Y si te falta lo que te vienes, como por lo que falta Y ven, 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 a bailar la santa Y si te falta lo que te vienes, como por lo que falta Esclavo de Juana, que le traduce en tu corazón No te iré de salsa, no te iré de cintura Dale cintura, oye, como dice el chido de Kay Si no sabes donde ves la cintura Dale cintura, ahora mire, santo es como un chocón Que me la meto como rebeto Cintura, dale cintura Que el samurái de Cuba, que tiene su mamura Pero cintura, cintura Dale cintura Y que hay colín, y que hay la manchuela Cominigrando de tu la cepa, y que se sepa Cintura, dale cintura Los hermanos, oye, ni bien, y que, su madre o no Y su culpa o la ni, cintura Dale cintura, y que, bebe la cubana Jardín del Boricua, con sentimiento, banana Hasta la balda, hasta la balda Cintura, dale cintura Tres libera, y adeanta ¡Hu-hau!